Decretos de Llama Violeta Primera parte Mi Cristo interior saluda a tu Cristo interior En comunión con el único soberano y todopoderoso Padre creador a quien amo por sobre todas las cosas Yo soy decretando Señores del karma Permitan a todos los seres humanos servidores de la luz de Dios Recibir los beneficios de la Llama Violeta Yo soy la ley de liberación del mundo entero de toda energía involutiva y limitante Que atenta contra la manifestación crística de los hijos de la luz Yo soy el cumplimiento de este decreto Conforme a la ley y voluntad del único soberano y todopoderoso Padre creador Gran corazón de la Llama Violeta Oh Dios todopoderoso presente en mi corazón Amado Maestro San Germain Permitan la comunión entre mi esencia divina interna y su energía divina y conciencia cósmica Para la bendición y multiplicación del bien en todos y todo lo existente conforme a la ley y voluntad divina todopoderosa Y para la expansión de la pureza y armonía para cocrear libertad A fin de que el plan divino de amor y luz se cumpla en el tiempo real Único y perfecto del Padre creador Yo soy ubicando a todos los seres vivos Hijos del único soberano y todopoderoso Padre creador Y a todas sus creaciones perfectas En el corazón de la Llama Violeta de la Transmutación Perdón, Redención, Libertad y Misericordia Para que toda discordia, desarmonía e imperfección sean consumidos y transmutados En la perfección de la Llama Espontánea Y sus cualidades únicas y divinas Yo soy decretando el cumplimiento de este decreto en el plano material y físico En armonía con la voluntad del único soberano y todopoderoso Padre creador Y su ley justa, única y perfecta Yo soy invocando el pleno poder de millones de soles de la Llama Violeta Para que desciendan a la esencia divina de mi corazón Mi alma y mi campo áurico Desciendan, desciendan, desciendan Y colmen cada uno de los átomos, vitatrones y ultimatones de mi corazón Y todos mis vehículos de manifestación Que todo esto también se manifieste en todos los seres vivos Hijos del único soberano y todopoderoso Padre creador Conforme su voluntad, su ley y el derecho de conciencia de cada uno Llama Violeta del Gran Sol Central Defiende nuestra tierra Transmuta todo lo erróneo e imperfecto Que atente contra la evolución y plena manifestación de los hijos de la luz Del único soberano y todopoderoso Padre creador Conforme la posibilidad de cada uno Y la ley del único soberano y todopoderoso Padre creador Llama Violeta del Gran Sol Central Comanda, guía, dirige y sostén todo lo existente en esta amada tierra Llama Violeta del Gran Sol Central Instálate en todos los rincones de la tierra Irradia todo tu poder omnidireccionalmente Desde el centro mismo de este amado planeta Hacia la superficie y hacia el cosmos Consumiendo, transmutando y liberando Todo lo erróneo, imperfecto e ilusorio que exista Por ignorancia o error Conforme a la voluntad y ley del único soberano y todopoderoso Padre creador Llama Violeta del Gran Sol Central Supervisa todo lo existente, manifiesto e inmanifiesto Toma comando de todos y de todo lo existente Y envuélvenos a todos y a todo Llama Violeta del Gran Sol Central Conforme la ley y voluntad Del único soberano y todopoderoso Padre creador Otórgale la victoria a cada individuo y ser vivo Hijo y creación de Dios En el uso consciente de la llama violeta Y el ejercicio libre, devoto, intencional y consciente del perdón La misericordia y el amor en la conciencia y la acción Hacia todos y todo lo existente alrededor En todo momento, circunstancia y lugar Llama Violeta del Gran Sol Central Libera toda atadura, error, ilusión, mentira y maldad Transmutándolo todo en luz Para la expansión y evolución de las mentes y conciencias crísticas Al servicio del plan divino de luz y amor De Dios Padre creador Amado Padre celestial, Dios Padre todopoderoso Yo soy uno contigo Aquí, ahora y siempre Yo soy la voluntad de Dios en acción A través de todo lo que yo soy gracias a Él Yo soy el cumplimiento y la manifestación en este plano físico de este decreto Gracias a la gracia divina de Dios Padre creador Corazón de la llama violeta del Gran Sol Central Desciende, manifiéstate E irradia con todo el esplendor Todo el poder de la llama violeta de Dios Sobre cada coordenada de tiempo y espacio De este amado planeta Por la autoridad y poder de mi amada presencia yo soy Conforme a la voluntad del Padre y a su ley Yo soy pidiendo humildemente y decretando Que desde el corazón de la llama violeta del Gran Sol Central Desciendan las cualidades y gracias de la llama violeta Para que se esclarezca nuestro camino, nuestra ruta Y que guíen cada uno de nuestros pasos en el cumplimiento de nuestra parte En el plan divino de Dios y nuestro proceso de aprendizaje y evolución En espíritu y conciencia y de servicio a lo divino Y al único soberano y todopoderoso Padre creador Llama violeta del Gran Sol Central Detén, transmuta y libera todo pensamiento, sentimiento, palabra y acción discordante Que sea dirigido en contra de nuestra esencia divina interna Y cualquiera de nuestros vehículos de manifestación Amado Dios Padre Todopoderoso Yo soy amándote por sobre todas las cosas Amado Saint Germain Yo soy bendiciendo el bien en ti siempre Yo soy pidiendo humildemente Que todo el poder de la llama violeta envuelva todo mi ser Y todos mis vehículos de manifestación En tu tubo de luz de llama violeta Para que todo lo erróneo y discordante que pueda aún existir en mí Sea consumido, transmutado y liberado en luz Para la multiplicación y bendición del bien en todos y todo lo existente a mi alrededor Yo soy la expresión y manifestación de la ley inmortal de la llama violeta Y su victoria establecida en la tierra para toda la eternidad Yo soy la ley del poder victorioso de la llama violeta Cuya acción cósmica consumidora consume toda desarmonía Error e ilusión discordante por toda la eternidad Oh Dios Padre Todopoderoso presente en mi corazón Amado Maestro Saint Germain Inunden esta ciudad Y todas las ciudades en donde se encuentren Los hijos de la luz servidores fieles del plan divino de amor divino y luz divina en manifestación Para que se consuman todos los rastros de error, mentira, maldad e ilusión Yo soy la manifestación de la ley de la llama violeta que dirige todo en mí En torno de mí y en el mundo entero por toda la eternidad Yo soy la manifestación de la acción de la ley victoriosa del Cristo en mi corazón Y el poder de la llama violeta que me libera de toda discordia e impureza Oh Dios Todopoderoso presente en mi corazón Y gran coro de maestros ascendidos Yo soy pidiendo humildemente que el amor La sabiduría y el poder de la llama violeta Desciendan a mi ser y mi corazón y se manifiesten a través de todo lo que yo soy Para el cumplimiento de mi parte en el plan divino de Dios Padre Creador Y la multiplicación del bien en todos y todo lo existente alrededor Que la llama violeta consuma, libere y transmute Todo lo erróneo e imperfecto que pueda aún existir en mí Y que su acción sea eterna en esta amada tierra Oh Dios Todopoderoso presente en mi corazón Y amado Cristo victorioso presente en el corazón de todos los seres humanos Establece la victoria y el esplendor de la llama violeta en nuestro ser Y que purifique en todos nosotros los servidores de la luz de Dios Que es siempre victoriosa Todo aquello que deba ser transmutado y purificado Yo soy la manifestación de la ley de liberación En todo ser y alma aprisionada y estancada en la mentira El error y la ilusión Todo cumpliéndose bajo la ley y voluntad Del único soberano y todopoderoso Padre Creador Oh Dios Todopoderoso presente en mi corazón Y gran coro de maestros ascendidos Yo soy pidiendo humildemente que la llama violeta Destruya la influencia negativa de todos los colores destructivos Y que solo los colores divinos constructivos de la llama espontánea Se manifiesten y dirijan la manifestación de todos los seres humanos Esto se cumple en el tiempo de Dios Y en su ley y sagrada y todopoderosa voluntad Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!